Hola que tal, soy Fran. Les comento que el otro día tuve la oportunidad de ir a ver la película de Blue Beetle, y la verdad, ante todo pronóstico, me gustó. Si quieren leer o ver mi reseña, les dejo un link de mi Instagram y de mi segundo nuevo canal. Los espero por ahí con muchas ansias. Sin mucho más que decir, empecemos. Jaime Reyes, recién licenciado. Reyes a casa lleno de aspiraciones para su futuro, pero descubre que su hogar no es exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene Jaime, cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena, conocida como el escarabajo o cállida. Cuando el escarabajo elige a Jaime como huésped simbiótico, este recibe una increíble armadura, con poderes extraordinarios, nunca antes vistos, que cambiarán para siempre su destino, y le convertirán en el superhéroe Blue Beetle, tal vez vencer a Carapax, quien ahora es un nuevo aliado, logra vencer a Victoria, la jefa de Court Industries, muriendo en una detonación a manos de Ignacio, quien ahora puede reunirse con su madre. A fin de cuentas, no era malo, solo estuvo mal encaminado. Con Victoria fuera del juego, y habiendo detenido sus planes de lanzar el proyecto Mac, Jenny, la heredera de Court Industries, y el interés amoroso de Jaime, se hace cargo de la empresa, y da por cerrado el proyecto de Victoria. Y todos felices. Bueno, menos la familia de Jaime, quien recordemos había partido su casa, y también a un gran pilar de su familia. Pero se tiran a sí mismos, y eso es lo que importa. Con ayuda de sus vecinos, pasan el luto de su pérdida. Jenny aparece, y le regala una Toyota a Rudy. ¿Por qué esa marca? Bueno, es porque es el sponsor de la película, o por lo menos uno de ellos. También Jenny le comenta a la familia que Court Industries se hará cargo de reponer su casa. Se besa con Jaime, y se van volando. Ahora, la gran revelación del final y la escena poscredito, es que el padre de Jenny, el primer Blue Beetle, sigue con vida, dando a sí pie a una segunda parte, donde podremos ver a los dos superhéroes peleando codo a codo. A su vez, James Gunn durante la premiere comentó que esta película pertenece a la nueva fase de DC. Así que, quién sabe, por ahí podremos ver a Jaime con el nuevo Superman. Y hasta acá el video de hoy. Si se quedaron con alguna pregunta más, coméntemelo por acá abajo. Si quieren escuchar mi opinión de la película, los invito a mi segundo canal, el cine que me gusta. O si no, leer la crítica por Instagram. Yo soy Fram, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!